...de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, a ver, Vicente, el alcalde de Requena, el socialista Mario Sánchez González, ¿ha dado algún tipo de explicación acerca de esta barbaridad? Ninguna. Como bien has dicho, esto se produjo en una... Es una tierra vitivinícola, tanto Utiel como Requena, las tierras del vino por excelencia a la comunidad valenciana, y esto era una jornada a las puertas de la Iglesia Santa María de allí de Requena, simplemente unas jornadas entre vino y poesía. A alguien se le ocurrió que esta señora era la indicada para emitir estos poemas y parece ser que entendió ella gallega que era el mejor momento para meterse con la Iglesia Católica, con los católicos, en la puerta de una iglesia. Y bueno, yo lo llamaría directamente incitación al odio, a la violencia y sobre todo lo que yo llamaría es vergüenza. La palabra para utilizar es una vergüenza de políticos que están haciendo una serie de actos. La vergüenza, por una parte, que nadie paró ese acto, dijo lo que dijo en un acto público pagado con dinero público. Hoy mismo nos llegaba el vídeo desde un partido local, partido de la Requena y las aldeas, que directamente pedían explicaciones al alcalde. El alcalde, lejos de darlas, lo único que ha dicho en Twitter es que se va a presentar a la reelección como alcalde porque piensa que lo ha hecho muy bien. Pues estas cosas que están pasando en los ayuntamientos en este no verano que hemos tenido los valencianos, que ya tenemos ganas de vacaciones porque algunos no las hemos tenido, y no las hemos tenido porque esto, lejos de ser la tierra de Berlanga, es también la tierra de los sainetes. Y sainetes, sobre todo, como un buen sainete de un gran valenciano, hemos tenido muchísimos este verano. Entonces, cuando quieras empezamos porque necesitaríamos... Bueno, yo te iba a preguntar en primer lugar, claro, al alcalde de Requena habría que pedirle explicaciones, pero no sé hasta qué punto, a Chimo Puig también, teniendo en cuenta que es su jefe del Partido Socialista del País Valencia, que es como le llaman ahí. Pero hablando de Chimo Puig, ¿por qué no nos cuentas cómo se va a producir el inicio de curso político? ¿Con qué nos encontramos? Y ahora te recuerdo algunos de los sainetes que nos hablabas del verano. Claro, vamos a ver. El inicio del curso no hemos tenido final, porque este verano, como todos habéis podido comprobar en otras televisiones nacionales y también por los medios de comunicación, hemos sido portada de telediarios, de todo tipo. Tuvimos el problema de aquí mismo, en Alcullera, en Medusa, con esta desgraciada occidente, ojo porque está judicializado, y nosotros fuimos los únicos que sacamos, que no solamente, cuando ya había un aviso, la Generalitat Valenciana no emitió, parece ser, ningún aviso al ayuntamiento, y tampoco el ayuntamiento lo emitió, a pesar de que todos hoy en día con estas tecnologías tenemos Twitter y podíamos ver que la AEMED nos estaba advirtiendo sobre el tema, no advirtieron al festival, con lo cual, pues pasó lo que pasó, y luego, sobre todo, el problema del Medusa fue la gestión de la emergencia, puesto que nosotros fuimos los únicos que pudimos hablar con el Consorcio Provincial de Bomberos, para empezar, uno de los ainetes, ya te he dicho, con el Medusa, que en el 112, cuando uno llama al 112, pues pasó lo que tenía que pasar, verano, las cuatro de la mañana, un servicio bajo mínimos con personal que se había contratado de refuerzo sin ningún tipo de experiencia, ¿qué pasó? Que empezaron a entrar llamadas diciendo no sabemos lo que está pasando, aquí se está liando la de Dios, está todo por los ángeles, y entendieron que era una tormenta de arena o algo parecido, y únicamente enviaron ambulancias, transporte no asistido por si hacían falta, y declinaron llamar a bomberos, que eran los que tenían que haber sacado a los heridos debajo de estas estructuras, igual que declinaron enviar a SAMUS, que es con facultativos especialistas en esta gestión de emergencias. Es más, el Sainete, porque al final esto es una broma pesada, aquí en Cuyera hay justo a dos kilómetros una garita de bomberos que decimos nosotros, directamente se enteraron por casualidad de lo que había pasado, porque fueron a cubrir un servicio de una persona que estaba con una ascensor atrapada a las tantas de la mañana, y al salir les recriminaron que porque no habían ido al recinto del Medusa. Imagínate, no solamente el cabreo de los bomberos, sino que hoy en día sabemos que hay heridos, hay un único herido todavía que ya ha sido trasladado a su país de origen, que es una chica que tiene una fractura de clavícula, ya veremos si puede volver a andar, pero a esta chica se le sacó debajo de una estructura tirando. ¿Por qué? Porque no acudieron los bomberos, porque nadie les había avisado. Entonces, esto es uno de los primeros sainetes que hemos encontrado este verano. Sí, pero bueno, hablando de bomberos, es inevitable que hablemos de incendios, puesto que este verano ha sido especialmente pavoroso, y ahí en concreto, el incendio de Begis que habéis tenido, resulta que se declaró el 15 de agosto. Se vio por controlado el 27 de agosto, pero no se ha dado por extinguido totalmente hasta ayer 13 de septiembre. Y estamos hablando de 20.000 hectáreas calcinadas y 1.500 familias desalojadas, ¿no? Claro, vamos a ver, este verano ha sido pavoroso en los incendios forestales en la Comunidad Valenciana. Ahora haremos otro sainete más hablando justo del incendio de Begis, pero me gustaría hablar de que hemos tenido más de 35.000 hectáreas quemadas en los montes valencianos, como hace más de 10 años que no se veían. Y ojo, porque hay muchos alcaldes de zonas afectadas, como Alaba de Begis, Estatoras, un alcalde que llevaba un año haciendo vídeos y pidiendo por escrito a la Consellería de Agricultura de Mireia Moyá, esa que decía, acuérdate y se acordarán nuestros telespectadores que cuando nos fuimos a Berlín decía, cállate que nadie sabe si las naranjas son valencianos o no. La misma que introdujo unos burros en el desierto de las Palmas de Castellón, pero se les olvidó darles de comer y murieron parte de ellos. Y ojo, la investigación, al final la Fiscalía la va a imputar por un delito contra el maltrato animal. Ojo, pues la misma que al final le dijo al alcalde que es que era muy caro esta prevención, esta limpieza de los montes y que entendía que no hacía falta. El problema que nos han dicho los bomberos, los medios de extinción, es que los montes, y me consta que pasa mucho en toda España, pero aquí sobre todo desde hace unos años, se ha sustituido la política de prevención por política de extinción. Se gasta más dinero, pero no se limpian los montes. Sobre todo desde la pandemia, la pandemia ha sido la gran excusa que ha utilizado la Administración valenciana, la Generalitat valenciana, para no hacer nada durante tres o cuatro años. ¿Qué pasa? Que todos estamos advirtiendo que los montes están completamente abandonados. Además, aquí tenemos una ley de gestión forestal que impide incluso que las cabras puedan acceder al monte, me decían incluso desde el consorcio de bomberos, mira, lo normal es que hagamos un cortafuegos, una línea recta que todos hemos visto en las montañas, que por lo menos corte si se produce un incendio, esos cortafuegos desde hace años no se han limpiado. Si encima no permitimos que vaya el ganado y que este primavera, recordemos, ha sido muy lluviesa la primavera pasada de la Comunidad valenciana han aparecido muchísimos brotes. ¿Qué pasa si nadie se los ha comido? Ahora, cuando ha llegado este verano, cálido, por supuesto, ¿qué ha pasado? Que los brotes se han secado y eso, unido a que durante tres o cuatro años nadie ha limpiado el monte, nos da las consecuencias de las que tenemos. Chimo Puig y el presidente del Gobierno hablan de emergencia climática. Sí, sí, por supuesto, emergencia climática la hay, pero lo que no mata es la emergencia climática, lo que al final calcina en nuestros bosques es el abandono total al que están sometidos. Un abandono institucional desde las instituciones públicas valencianas y estatales y, ojo, porque ya venimos advirtiendo aquí desde hace dos o tres meses que el mar está muy caliente y que nada más venga la primera dana, aquí en la Comunidad Valenciana nos hemos librado de los restos del huracán Daniel, pero el mar sigue muy caliente y lo que va a pasar van a ser lluvias torrenciales. Y vemos como los cauces de los ríos están completamente abandonados. El otro día sacábamos imágenes del río Segura que el cañizo había copado prácticamente el final del río y la desembocadura. ¿Qué pasa? Que además el río no estaba saliendo al mar. ¿Eso qué va a ocurrir? Pues que las primeras lluvias torrenciales es que aporte mucha agua, va a hacer de barrera natural y va a inundar toda la Vega Baja, otra vez, como pasó en el 2019. Ya te digo, unos cainetes valencianos tremendos. Y si quieres, y mención aparte, ya sé que me vas a matar, pero necesito hoy un poquito de tiempo... A ver, ¿de qué me quieres hablar? Cuéntame. Del tren del pánico. ¿El tren del pánico? ¿Y eso qué es? Lo hemos titulado todos así. Vamos, a ver, recordad... Lo del incendio. Un incendio completamente descontrolado. En el puesto de mando, ojo, Chimo Puig no aparece y aparece al final cuando la propia consellera y pareja de Chimo Puig, de Justicia, que es la responsable de la gestión también de la extinción de los incendios, le llama y le dice, oye, que esto sea complicado, ven de aquí. Van al puesto de mando avanzado, ahí en Bejís, que incluso el puesto de mando tiene que retroceder por la violencia de las llamas. ¿Qué pasa? Todos tenemos en mente cuando hemos visto películas y, sobre todo, cómo se gestiona. Aquí hay profesionales. El consorcio de bomberos de Castellón estaba gestionando. ¿Pero qué pasa? Que llegan al puesto de mando y luego que nos ha dicho Gabriela Bravo en Cortes Valenciana es porque se ha liado una gran polémica y ha tenido que comparecer en Cortes. Ojo, completamente sola, sin ningún otro conseller y sin el presidente de la Generalitat. Cosa que tampoco puedo entender que la hayan dejado sola en esto. ¿Qué pasa? El incendio se descontrola y al final las localidades de Bejís y de Torás se acaban directamente evacuando. Eso sucede aproximadamente a las 3 de la tarde. A las 4, imagínate la película, pero es una película de terror, por eso el tren del pánico. Sale de la estación de Valencia Norte un tren de media distancia directamente hacia Zaragoza. ¿Qué pasa? Hay que explicarles. La línea Valencia-Zaragoza tarda 5 horas porque las vías, muchas de ellas todavía tienen las travesas de madera. Está en mal estado. No está electrificado, con lo cual el tren va a 30 por hora. Y ojo, la máquina del tren es a gasoil. Imagínate que sale de Valencia Norte y se dirige cerca del incendio. Le avisan que a 6, 7 kilómetros hay un incendio, que tenga cuidado y tal, pero nada más. Llega aquí a las proximidades del incendio, sigue, nadie le avisa y de repente acciona el freno de mano directamente la maquinista, mujer, la maquinista del tren, porque se ve sorprendida directamente por las llamas que rodean al tren. Tú imagínate el momento de pánico, 48 pasajeros, directamente una zona sin cobertura de móvil. Hombre, te recuerdo, Vicente, que tuvimos ocasión de ver las imágenes de los propios pasajeros que las rodaron con sus propios teléfonos móviles y era espeluznante verse rodeados de tal cantidad de fuego y ellos sin poder salir. Y luego, efectivamente, la responsable, la maquinista, dijo que nadie le había advertido que la vía iba a estar cortada por las llamas y, por tanto, que se metió en esa boca del lobo. Claro, vamos a ver, lo irresponsable es cómo nadie corta la vía férrea. Entonces, al final salió hasta la ministra de Transportes diciendo que sí, que era cuestión de Adif, pero que a Adif nadie le había avisado. ¿Quién tiene que avisar? La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana. No lo hizo. ¿Qué hizo la consellera en Cortes Valencianas hace un par de semanas? Decir que sí, que era verdad, pero que no podían avisar porque nadie les había dicho que es que el incendio se había convertido en un gran incendio en media hora de manera repentina. Pues lo mismo que pasó con el Medusa. Es que de repente sucede esto. No, perdona, vamos a ver, tenías un incendio de grandes dimensiones descontrolado a pocos kilómetros. Tenías aire, un viento que además lanzaba las llamas hacia la vía férrea. Problema, a alguien se le olvidó que había una vía férrea y que encima pasaban trenes. ¿Qué pasa? Tú imagínate poneros todos en la piel de estas 48 personas y el histerismo. Ojo, una zona sin cobertura de móvil. Muy difícil las comunicaciones. Un tren que como no está electrificado, la máquina es de gasoil. Imaginaos la que se podía haber liado. La suerte es que la maquinista salió del tren, buscó cobertura y entre unas cosas y otras, claro, el pánico hizo lo que tenía que hacer que todos los pasajeros entraran prácticamente en pánico. Yo no voy a entrar lo que pasó, no pasó, si los pasajeros salieron porque sabemos que algunos pasajeros salieron, hay versiones contradictorias, vamos a ver, Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, lo primero es que dijo es que las personas que entraron en pánico son responsables de haber salido porque hay dos personas todavía en quemados con un pronóstico de gravedad extrema. Ya veremos si salen de esta y si salen como salen. Hubieron 20 heridos, alguien tiene que hacerse responsable, no me puede el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, hacer responsable directamente a los heridos. ¿Qué hubiera hecho Chimo Puig si hubiera estado en ese tren? Pues posiblemente lo mismo de las personas que ven allí, entrar en pánico e intentar salir como fuera. Está claro que la responsabilidad está en alguna administración que debería haber advertido que ese tren no podía circular por esa vía y según aseguraba la maquinista, nadie le había dado esas indicaciones, esa advertencia, nadie le había dicho que se iba a ver envuelta por las llamas como hemos visto en las imágenes que finalmente se ve el convoy. O sea que efectivamente Chimo Puig en vez de culpar a los heridos que entrando en pánico forzaron la apertura de puertas para poder salir y se encontraron que se echaban justamente hacia las llamas, lo que tendría que hacer es buscar otro tipo de responsabilidad en la administración para saber quién hizo esto y de qué manera se puede evitar que ocurra en el futuro. Pues no ha habido ninguna responsabilidad, ninguna asunción de responsabilidades en nadie en el gobierno valenciano. La única persona que al final algo tengo que decir a favor de alguna persona del Partido Socialista, Gabriela Bravo, ha sido la verdadera presidenta de la Generalitat este verano, este agosto. ¿Por qué? Porque, como decimos habitualmente todos en nuestras jergas en casa, si lo vais a entender todos en casa, se los ha comido todos. Todos los problemas al final han sido para Gabriela y, ojo, igual que en los incendios la virulencia, ha tenido que dar las explicaciones, Gabriela, sin que su socio de gobierno compromis, la responsable de la gestión forestal y de la prevención, Mireia Moyá, ni siquiera acudiera a las cortes y tampoco Chimo Puig. Esto es inconcebible y un verano en el que otro sainete más y te voy a acabar con ese y luego pasaremos al siguiente tema, es que tenemos una nueva invención de estas que decimos de los experimentos por favor con gaseosa pero no en la política. Hemos tenido SAMUX sin médico, ambulancia SAMUX directamente a la Consejería de Sanidad en plenos recortes, hemos tenido en zonas de playa donde no se han abierto consultores auxiliares, donde han faltado médicos, hemos tenido el Hospital de Torrevieja donde por desgracia una persona falleció a principios de agosto esperando en su camilla ser atendido y tenemos múltiples quejas todos los días decenas de ellas de gente que acude a urgencias del Hospital de Torrevieja revertido a lo público directamente desde octubre y que es un caos de gestión igual que aquí en el próximo que tengo aquí cerca de la Ribera, lo mismo que hace tres años pasó el sistema público, pues con múltiples quejas, pues solamente nos faltaba la SAMUX sin médico. Bueno, pues es una más que tenemos, pero bueno, como hemos de terminar, no sé qué nuevo sainete me tenías preparado, pero yo no me puedo resistir a preguntarte, ¿qué sabemos de Mónica Oltra, que es la auténtica protagonista de los sainetes valencianos últimamente? Bueno, esto ya es palabras mayores. Mónica Oltra este septiembre lo va a tener complicado con sus dos, recordemos, dos imputaciones judiciales. Pero nos vamos a centrar en la que todos conocemos de la ex menor, porque ya no es menor de edad, tutelada, abusada por el que entonces era su marido. Muchos decimos ex marido, bueno, pues entonces, cuando abusó de la menor, era marido. Problema, todos sabemos por al final, por lo que pasó Mónica Oltra, por el bochorno que pasamos los valencianos y que al final dimitió. Pues bien, lo que hemos podido saber este verano es que la fiscalía ha vuelto a admitir, bueno, ha vuelto a admitir, no, no lo admitía, el registro de las comunicaciones de los imputados. Ojo, tenemos el primer juez que juzga a los imputados, dice que cree que hay directamente una estrategia organizada para salvar la carrera política de Mónica Oltra y tapar estos abusos, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que ahora Mónica Oltra, como ya no es aforada, vuelve a la causa del juzgado de instrucción, si no me equivoco, número 15 de Valencia, pues, ¿qué ha pasado? Que directamente, ahora, ha vuelto a solicitar directamente a aquellas personas, Góbiérnate, que es la persona o la entidad que realiza la demanda contra Mónica Oltra y contra la consejería, ha pedido el registro de las comunicaciones, en este caso de los mails. Lo que en fiscalía al principio decía que era una barbaridad, ahora, con todas estas nuevas pruebas, con todo lo que hemos sabido a lo largo del verano, lo ha aceptado. ¿Esto qué significa? Pero, ojo, lo ha acotado el juzgado. Ha acotado a registrar los mails, a que se aporten todos los mails de los 14 ordenadores de estos altos cargos de la consejería. Ojo, que todavía están en la consejería, que la sucesora de Mónica Oltra, títere de compromiso y títere de Oltra, la señora Itana Mas, ya dijo que no iba a suspender ni de empleo ni de sueldo directamente, con lo cual continúan en sus trabajos al frente de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Pues lo que ha hecho el juzgado es decir que sí, que se tienen que aportar los mails en dos determinadas fechas. En marzo, desde febrero y marzo de cuando sucedieron los hechos, y luego un periodo de dos meses también de cuando se conocieron. Pues será fundamental la aportación de esos correos, de esos mails, porque aportarán mucha información que efectivamente pueden poner en entredicho una serie de declaraciones que se han hecho hasta la fecha. Don Vicente Bellvis, jefe de redacción de Valencia News, tenemos muchísimo tema para esta temporada, o sea que tendremos ocasión de irlo desgranando. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Ya te dije que no nos íbamos a aburrir con la política valenciana y que casi necesitaríamos un programa diario para hablar de las barbaridades. Pues tendremos que plantearnos un especial Valencia. Gracias por habernos estado acompañado esta noche en Los Intocables. Un saludo.